Los 45 minutos de fútbol que se vio, ¿cómo lo califica usted? No, es difícil hacer un balance, señor. Un partido que se corta... Yo no sé la verdad la cantidad de falta que hubo, la cantidad de veces que se detuvo el partido porque había un jugador tirado, la cantidad de veces que se paró por hecho ajeno al campo de juego. Así que nosotros necesitamos entrenar de acá al comienzo del campeonato y hoy hicimos 45 minutos nada más. ¿Por qué se fue el noy? No se jugó los segundos 45. ¿Pero usted no vio lo que pasó? Sí, pero ¿quién es el culpable? ¿El jugador, los hinchas, la policía? ¿Pero el jugador en qué va a ser culpable? ¿No quiere ir al arco? Cuéntame usted que lo ve mucho más cerca. No, pero si usted lo mira más tranquilo, eso lo tiene que decir usted. ¿Basco? Tenemos que educar. ¿Usted es como responsable de... Por eso digo la policía, el árbitro... Pero no, eso lo tiene que decir usted. Lo que diga yo no va a modificar nada. Ahora le hago una pregunta. ¿A usted como responsable de este equipo, como técnico? ¿Va a pedir que se juegue, que no se juegue el segundo partido? ¿Va a pedir la incidencia en eso? Nosotros necesitamos minutos de fútbol, señor. Y los motivos por los cuales se juega el clásico son muy claros.